Siempre en estos temas, representantes de la Feria del Artesano y el Agricultor están anunciando que para hoy tres productos han subido de precio debido a la temporada lluviosa. Bueno, la Generalidad de Productos mantiene de precio en relación a la semana pasada. Sí hubieron unos tres incrementos en lo que sucede de las hortalizas. Tenemos el caso de lo que es el pataste. No, perdón, los frijoles subieron dos lempiras, están a 12 lempiras. Las lechugas subieron tres lempiras, están a 15 lempiras, el zapallo subió 6 lempiras. Lo demás mantiene de precio lo que es el tomate, está a 10 lempiras. Y siempre respetando lo que son los 30 productos que el gobierno ha congelado, de acuerdo a cómo lo ha dictado el gobierno. Por lo demás, los frijoles están a 65, la carne está a 63, el cerdo está a 50 lempiras, los lácteos siguen igual al mismo precio. Tenemos el caso del semiseco a 50 lempiras, el queso crema a 40, el queso santelena a 44, la mantequilla escurrida a 34, la mantequilla rala a 28. Las frutas, el aguacate a 20 lempiras, el criollo, las sandías a 50 lempiras, a 40 lempiras, a 30 lempiras. Y ahí por el estilo, igual a los huevos que están vendiendo a 85 lempiras el huevo grande. Sí, es que lo que más el precio cambia son las verduras. Claro, ahorita venimos saliendo de lo que es el invierno. La verdura se produce a base del combustible, pues, como no hay lluvia, entonces ahí hay una tendencia al alza en esta época. Por la no abundancia, porque el producto, eso depende. En las hortalizas, abunda, baja. No hay abundancia, tiende a la subida.